...la pelota estuvo mucho tiempo en el aire y cuando hemos creado prácticamente situaciones de gole es muy difícil ganar así Eso es lo raro, ¿no? Porque la verdad que venía con partidos que tienen claras situaciones hoy ni una y eso parece lo más notorio del partido Sí, nosotros habíamos tenido un arranque bueno y después nos metimos en que la pelota estaba mucho tiempo en el aire de mucha lucha, pocos juegos de los dos lados y eso hizo para mí desde el banco que no se veía que podíamos dar 3 o 4 pases seguidos era constantemente luchar y la pelota en disputa en el aire ya estaba difícil para jugar Te saco un poco del partido falta uno para este fin de temporada ¿Ya se empieza a pensar en la próxima? No, nosotros no podemos darnos el lujo de pensar en la próxima sino nosotros tenemos que tratar de ganar el partido que viene como también tendríamos que haber ganado hoy y para nosotros hubiese sido ideal no estamos pensando seguramente que a la par uno va trabajando para lo que venga después pero principalmente tenemos que abocarnos a este partido y tratar de ganar el partido de Químico Local que la deuda principal que tenemos nosotros como equipo es los partidos locales Porque la verdad que con un triunfo el domingo llega una campaña de segunda rueda aceptable Sí, uno siempre tiene esperanza de hacer las cosas mucho mejor de no solamente hacer 24 puntos la idea siempre es hacer más el hecho en sí es que hemos jugado la cantidad de partidos en su momento que jugamos pero hoy no lo estamos jugando entonces necesitamos ganar